Música Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más y esta vez es una pequeña noticia sobre el mundo del anime Y es que ya teníamos muchas ganas de saber más detalles de esta próxima película de Pokémon Como ya sabéis siempre sale en julio, este año sale el 13 de julio del 2018 Y bueno se nos han desvelado nuevos detalles como he dicho de esta nueva película Y es que en las scans de la revista de la CoroCoro, me parece que salía justo el 13 de febrero Pues en esta revista se nos ha mostrado nueva información acerca de esta próxima película de Pokémon En la cual se nos revela por así decirlo al legendario y la fecha de estreno que ya le acabo de decir Directamente como estáis viendo en el legendario se ve claramente que es Lugia Otra vez Lugia, otro Pokémon legendario Así que aquí ya no se puede intuir que a lo mejor puede ser alguna otra O incluso un Pokémon legendario, un Pokémon de la nueva generación De la octava generación pero al final va a ser que se repite Lugia Parece ser que tuvo mucho éxito en ese momento cuando se lanzó en el poder de uno Para mí la mejor película que hay de Pokémon, la que más me gusta Y bueno, aparte de eso también se nos ha desvelado la fecha de estreno de esta película Que como he dicho será el 13 de julio del 2018 en Japón, por supuesto Y así tenemos que esperar unos poquitos días a que la traduzcan, ponga los sus títulos y la podamos ver O incluso podéis verla en japonés, ¿no? Y como estáis viendo pues también se puede ver el legendario de esta película Que es nada más y nada menos que Lugia Y ya sabéis que este Pokémon legendario ya ha tenido dos participaciones en las películas De Pokémon que no sé si os acordáis Como he dicho la primera, la de Pokémon 2000 Donde junto a Moltres, Zaptos y Alticuno Mostraron ya sabéis el poder de uno Que para mí fue la mejor de todas las películas Para mí la mejor, ¿vale? Las últimas también son muy buenas Pero la que más me gustó fue esta película Y me encantó, ¿vale? Porque la primera también era muy bonita con Mewtwo y esas cosas Pero realmente esta me encantó Esta me chifló y es la que más me sigue gustando De todos los, por así decirlo, de todas estas películas, ¿no? Que llevamos hasta el momento Y ya sabéis que la otra participación Fue una de las casi últimas películas No sé si fue antepenúltima o algo así Que fue la de Hupa Y un duelo histórico Donde ya sabéis que aparecían muchos Pokémon legendarios Y en uno de esos casos pues aparecía Ya sabéis, Lugia Ya sabéis que esta película de Hupa Y un duelo histórico Creo que era el Pokémon más típico Ya sabéis y más travieso era Hupa, ¿no? Entonces como ya sabéis Invocó unos cuantos Pokémon legendarios Para causar un poquito de terror en la ciudad Y directamente pues uno de ellos fue Lugia Aparte que también se le dio Dialga Se le dio Palkia Se le dieron muchos más legendarios, ¿no? Entonces, pero bueno Ya Lugia ha tenido dos participaciones Como he dicho En las películas de Pokémon Además también esta revista La revista La Coro Coro Nos pide a todos los lectores Que tenemos que estar atentos Al número del próximo mes Pues tendrá una primicia importante Sobre Lugia Además de que debemos prestar atención Este año A este mismo Pokémon legendario Así que algo Quieren hacer con Lugia Algo especial Pero no sabemos El que quieren hacerlo Y bueno Como estáis viendo Aparte de todo eso De la página izquierda Por así decirlo Tenemos al otro lado La página derecha Cositas nuevas Sobre Por así decirlo Como bonus ¿Vale? Porque como se ha encontrado La misma imagen Y la scan Pues directamente Ya sabéis El amigo Detective Pikachu También nos va a traer Nuevas funciones Desbloqueables Para el juego De la 3DS Detective Pikachu Ya sabéis Enlacer de un dúo Donde todavía se desconocen Si para las versiones En América Y en Europa También desbloquea Nuevas funciones O jugabilidad Nueva Pero bueno Si en el juego En Japón Se desbloquean El resto El más seguro Si Aunque realmente Todavía no se conoce Si realmente Se van a desbloquear Pero bueno Yo confirmo Que directamente Se va a hacer ¿No? Así que bueno Es que era Treso pequeño Como bonus Por así decirlo Pero esas nuevas Funcionalidades En este nuevo juego Que como ya sabéis Creo que estaba El 23 de marzo Cuando salía Así que nos queda Muy poquito Para que salga Así que Quiero hacer Esta pequeña noticia Sobre Por así decirlo Esta nueva Próxima Película De Pokémon En la que Realmente Vosotros ¿Qué creéis Que va a pasar Con Lugia? Algo muy Muy importante Es que No lo sabemos Estamos ahí En incógnita Pero lo tendremos Que seguir esperando Así que No me quiero Largar nada más Os queda Esta pequeña noticia Sobre la Coro Coro Y bueno Traeros un poquito Más También sobre Detective Pikachu Y esas cositas Y bueno Para estar un poquito Más Al oro Así decirlo En la onda Como queréis llamarlo Creo que lo de la onda Pasó hace tiempo Ya de moda Para que estéis Un poquito más Al oro De cuando va A ser ¿No? Como estáis viendo También se ve La fecha En la que sale Lugia Y todo Se ve en esa escala Así Entonces no me quiero Largar nada más Porque es muy simple Vale Si os quería comentar Estas pequeñas noticias Y bueno Espero que os haya gustado Dejad en unos comentarios Que pensáis vosotros De Lugia Que va a pasar En esta nueva película Y nada más Así que espero que os haya gustado Seguís disfrutando Cuando yo sepa algo más Os lo dejo como siempre En el canal Así que nada más Gracias a todos por el vídeo Espero que os sigáis divirtiendo Y nos vemos en los próximos vídeos Hasta luego Adiós Adiós